Muchas gracias mi queridísimo Paco Sea, rojo, son las 6 con 21 minutos y ya es viernes, iniciamos fin de semana y lo iniciamos con toda la información del mundo, bueno de México más bien, de lo que está pasando en territorio nacional, hay una masa de aire frío la cual está bien instalada hacia la frontera norte, noreste, oriente y centro, esto se ha quedado después del paso del sistema frontal 35, el 36, la décima tormenta invernal, bajas presiones y corrientes en chorro, ahorita tenemos los cielos un poco más despejados, prácticamente desde Baja California y hasta Tamaulipas, lo que sí es que el frío continúa y estamos hablando de 0, menos 5 grados centígrados, ya no menos 15, menos 20, estas condiciones con evento norte también continúan para la zona costera de Tamaulipas y de Veracruz, donde las rachas estarán oscilando los 60, los 70 kilómetros por hora y este frente frío finalmente llega al sureste mexicano, el número 36, favoreciendo delante de la inestabilidad por lluvias en Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, de igual forma los vientos continúan fuertes y arrachados en zona costera de Veracruz, Tabasco, Campeche y hacia elísimo Golfo de Tehuantepec, pero la nota es esta, el frío va a continuar, los cielos se van a despejar y por la tarde las temperaturas van a aumentar, vamos a ver ahora justo los termómetros en el norte del país, ¿Qué va a pasar en Tijuana? A ver, llegaremos a máximas de 20 grados con mínimas de 8, 7 grados en Mexicali, máximas de 23, Hermosillo Sonora llegará a los 29, ¿cómo ve? Lo que le dije, calor por la tarde, mañanas frías, 17 grados en Chihuahua capital con una mañana de 4 grados, Monterrey, Nuevo León va a ir recuperando paulatinamente, hoy mantiene 2 grados centígrados, una sensación térmica de 0 y 0 grados en Zacatecas, 0 grados en Durango, la tierra de Stahl, Walter Stahl, muchos saludos, menos 1 grado centígrado, se mantiene en San Luis Potosí, máximas de 18 y en La Paz, Baja California Sur, sol y con 22 grados por la tarde, como lo ve Vallarta, 27 grados mínimas de 19, Morelia en los 3, también rondando 0 grados centígrados, esta mañana de viernes, Puebla en los 6 grados y alcanzaremos por la tarde condiciones cálidas, Tampico, Tamaulipas, El Bello, Tampi Bay, Puerto de Tampico, máximas de 15 grados mínimas de 9, ya menos frío, ¿verdad? 5 grados centígrados en Ciudad de México, 1 grado en Querétaro y bueno, pues en la zona centrooccidente despertando entre 0 y 5, La Blanca Mérida llegará a 23 grados con pronóstico de lluvia, Sammy, ¿por qué llueve en el sur? Yo le digo, es porque se está yendo el frente frío número 36, Cancún también con lluvia y Tuxtlau Tierres también con lluvia, con máximas de 25 grados centígrados, Asimismo, Oaxaca despierta en 5 grados y vientos fuertes en el Itzmigolfo de Tehuantepec. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio, ¿más información? Así es, hay que abrigarse muy bien, ya estamos de regreso ahora con información del pronóstico del tiempo y son las 7 con 13 minutos, vamos a darle un vistazo a territorio nacional. El frente frío número 36, que ha dejado estas temperaturas bastante frías en la frontera norte, en el noreste, oriente y centro del país, continúa desplazando su trayectoria en dirección a este sureste, ahora llega a la zona sureste, con inestabilidad siempre delante de un sistema frontal, como viene rompiendo todo esto, viene generando lluvia y evento norte, esto está en zonas del sur, lo vemos perfectamente desde el Itzmigolfo de Tehuantepec, evento norte desde Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, la península de Yucatán y Quintena Roo, por allá, celdas de tormenta, temporal lluvioso, en lo que sale finalmente este sistema frontal y se interna en aguas del mar Caribe. Va dejando un Golfo de México despejado, un Pacífico también despejado, lo cual va a hacer que ambos, tanto en el Pacífico o la zona litoral como en el centro occidente del Golfo de México, se mantengan los cielos despejados, las temperaturas por la tarde aumenten y las mañanas sigan muy frías. Estamos con altas presiones, que las altas presiones quedan detrás de los sistemas frontales, favorecen cielos despejados, sensaciones térmicas más frías o más heladas por las mañanas y noches y con la temperatura que va a ir en aumento por la tarde. Corriente de vientos máximos, esto está presente todavía en Baja California para el día de hoy, vientos de 60 a 70 kilómetros por hora. Y esta masa de aire polar está instalada en todo Texas, es decir, continuamos con el frío prácticamente todo el fin de semana y se desprende todo este ambiente frío y gélido hacia el noreste y norte del país. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Bueno, ya despertamos, son las 7 con 14 minutos, espero que ya tenga su café, son 5 grados centígrados esta mañana de viernes. En Ciudad de México hoy vamos a ir en aumento, llegaremos a una mínima de 10 grados para el domingo y una máxima entre 26 y 27 y se mantiene muy buen clima, hoy llegaremos solamente a 24, pero los cielos completamente despejados, que era lo que le decía, que vamos a ir aumentando la temperatura por la tarde a pesar de que las mañanas sigan frías, es invierno. Bueno, Guadalajara 27 grados, se mantienen mínimas de 6, nos vamos así prácticamente también para el día sábado y domingo entre 7 y 8 grados centígrados. Monterrey, Nuevo León, queremos saber cómo va a estar porque ha estado muy cambiante, ha estado muy frío y las temperaturas van a aumentar. Así es, yo sé que mucha gente ya quería que esto sucediera y viene el domingo, 11 grados centígrados por la mañana en la Sultana del Norte y llegaremos a una máxima de 27, pero al menos hoy es una mañana de 2 grados, una máxima de 14 en Cancún, Quintana Roo, que también mandamos miles de besos por allá, hoy hay pronóstico de lluvia. Sammy, ¿por qué está lloviendo? Por el frente frío número 36, se está yendo el viernes, el sábado y hasta el domingo tendríamos una recuperación en condiciones de cielo, máximas de 27, mínimas de 23.